¿Es Següenza el pueblo más bonito de España? Podría serlo según una encuesta colgada en la página web del diario gratuito 20 Minutos. La verdad es que la monumental capital de Ocesana cuenta con muchas posibilidades de alzarse con este título, al encontrarse en estos momentos en tercera posición con casi 5.600 votos, solo por detrás de Burgo de Osma en Soria y de Ocebreiro en Lugo. Por su parte, a la localidad Seguntina la siguen en cuarta posición San Vicente de la Barquera en Cantabria y Albarracín en Teruel, siendo estos cinco los únicos pueblos que suman más de 5.000 puntos en esta encuesta. La lista se completa hasta los 106 candidatos de toda España, entre los que se encuentran también las localidades guadalajareñas de Ablanque, Valverde de los Arroyos y Torija. Cualquier internauta puede participar en la votación hasta el próximo sábado 31 de marzo, día en que se realizará el recuento final, entrando en la página web www.20minutos.es y buscando después esta encuesta en la sección listas. También tiene un enlace directo en nuestra propia página www.canal19.tv, desde donde poder votar. Además, la red social Facebook acoge una campaña de apoyo a la candidatura seguntina denominada Vota Sigüenza como el pueblo más bello de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!